Vamos a ver el tema de los get y set o los métodos, cómo se hacen primero y el tema de los mutadores y accesadores que se llaman. Entonces dentro de los métodos nosotros vamos a hacer... Mira, porque los atributos los dejamos como privados, entonces de afuera no se van a poder ver. Vamos a tener que accederlo a través de un método. Y eso tiene un nombre en lo que es programación orientada a objetos, que se llama encapsulación o encapsular campo. Son puros nombres que quedan marcados ahí. Encapsulación, sobrecarga de métodos, clase, objeto, son puros nombres que quedan marcados, que son propiedades de cualquier lenguaje orientado a objetos. No sé si me entienden. Un poquito. Encapsulación es cuando yo hago un método para ver un atributo que está privado. Por ejemplo un get. O para setear uno nuevo, un set. Es como que pide algo que está encerrado. Está encapsulado, ¿cachai? Y hay que hacerlo ahí... ¿Cachai? Pero... Nosotros por ejemplo estamos encapsulados, entonces tienen que llamarnos por celular. Para poder averiguar... Y el ejemplo, ya, no sé si era así, pero... No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no me gustó. Ya. Entonces... De la clase principal si yo coloco... Get. Entonces vamos a tener un tipo de método que es para acceder a los datos. Accesadores. Ya, no sé si ese es el nombre técnico, ese es el nombre que me enviaron a mí en el programa de estudio. Yo lo leí y fue como un accesador el nombre ahí tierno, pero bueno. Que son básicamente los métodos que se suelen llamar get o getters. ¿Ya? ¿Cexadores? No sea sexual señorera, por favor. Todos los métodos... Bueno, no todos los métodos. Todos los métodos que accedan a algo van a ser públicos para que se andan afuera, ¿ya? Entonces, todo método tiene la visibilidad que puede ser private, público, protect o default. Tiene el tipo de retorno. Por ejemplo, en este caso yo voy a querer ver el... El... ¿Qué puede ser? La marca. Y la marca es un string, ¿o no? Entonces, el tipo de retorno es string. ¿Ya? Y ahí viene el nombre del método. O sea, get para obtener la marca. ¿Ya? Abrir y cerrar paréntesis, abrir y cerrar llave. Y tengo que decir, oye, voy a retornar this.marca. ¿Ya? O sea, ese método, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar a mí hacia afuera la marca, ¿no? Más que mostrar, sino que la retorna para yo hacer lo que sea afuera. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer obviamente los métodos get para todos. Para el modelo también. El modelo es string. Public string. Get modelo. ¿Ya? Return this.modelo. Vamos a hacer el accesador para el año, que es INT, ¿o no? Entonces, public INT es el tipo de retorno. Get año. ¿Ya? Return this.año. Y falta el precio. Y falta el precio. Public INT. Get precio. Return this.precio. ¿Ya? ¿Listo? La idea es que usted, por cada atributo que tenga privado, tenga un get. Para volverlo. No es necesario. Por ahora lo vamos a hacer así. Y tenemos otro tipo de métodos, que son los mutadores. Que son los set o los setter. Que cambian un dato. Entonces, por ejemplo, sería ilógico, porque si yo muestro este tema o con el alt insert, hace get y set para todo. Pero es lógico que cambie el año del auto. No. El año siempre va a ser el mismo. 2012. Quedó el año eternamente en 2012. Entonces, no vamos a hacer un set para el año. El modelo y la marca tampoco cambian. Solamente cambia el precio. En este ejemplo. Entonces, yo voy a hacer el set para el precio nomás. La marca nunca cambia, po. No va, po. Pero la marca del auto, por ejemplo, el mío es un... ¿Cachai? Y si, por ejemplo, no sé. Pues, Chevrolet cambiable se llama vaca. Pero mi auto sigue siendo Chevrolet 6. ¿Me entendió, no? Porque estamos en un auto, el automóvil. ¿Pero vamos a hacer solamente un objeto? No, pues podemos hacer todo. Claro, o sea, vamos a hacer muchos autos si queremos, pero... Pero no todos se dan un auto en especial. No, pero no todos se dan un auto en especial. Porque esos datos los vamos a dar desde afuera. Ahí voy a decir, este auto va a ser sale, este va a ser otro. Por ejemplo, si él tiene un auto en Chevrolet 6. Entonces, como el precio va a ir variando, yo voy a hacer el método set, o para cambiar el precio solamente. Actualizar el precio. Entonces, yo digo, public, que sea de afuera. No va a retornar nada, por ende, va a ser vacío. Void. Y va a llamar set precio. ¿Ya? Donde yo por parámetro tengo que entregarle el precio nuevo. O sea, y el precio es cnt. Precio nuevo, por ejemplo. Y digo, oye, el precio de este automóvil ahora va a ser el precio nuevo. Y listo. ¿Se podría hacer el set para todo? Sí, se puede, obviamente. Pero por una cosa de lógica no se puede. O sea, no, no, no. Como que no sería quizá necesario. Y ahora sí, Juan, por ejemplo. Mira, aparecen todos los warnings final. Porque esos no cambian. Una vez que este auto se cree. El precio sí puede cambiar. Por eso debería no ser final. ¿Cachai? Yo creo que hay un momento donde sí se puede cambiar. ¿Qué cosa? Cuando uno empieza a enchilar el auto y a cambiar el nivel. Sí, pues siempre está. ¿Pero qué es lo que quiere cambiar? De hecho, uno puede comprar en el mercado todo lo que es la carrocería normal del auto y le cambian el motor. Ah, claro. Y ahí está un retema, claro. Pero con respecto... Bueno, ahí ustedes si quieren cambiar ahí aplican los sets, ¿no es cierto? Que quieran cambiar, ¿ya? Listo. Y vamos a hacer por último una prueba de esto. Ya para que vean que esta es la plantilla. A ver, vamos a ver. ¿Ya? ¿El set al precio solamente? Al precio solamente, ¿ya? Entonces yo guardo con control S y me voy a la principal. Y voy a construir sin pedir datos. Fíjate que no entraba en pedir datos ni nada. Voy a construir los objetos nomás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a construir dos autos. Tres autos. Quizás, bueno... Bueno, no sé si tú tienes autos también y tú tienes autos reales, ¿no? Pero filo. Vamos a tener un auto que a ti te guste. Un auto ficticio. ¿Ya? Entonces, fíjate yo, va a ser necesario decir, del tipo automóvil, voy a declarar tres autos. El auto de Herrera, el auto... El auto de Herrera choca vos, profe. ¡Oh, qué denso! Ya, entonces vamos a colocar mejor. El auto de Herrera, el auto de Herrera, el auto de Rubio y el auto del profe. Ahora, ya, el auto de Martín Tenido en violín. Ahora, fíjate que el tema comenzó con letra minúscula. ¿Ya? Camelkés. Camelkés. Ahí, aquí hay algo muy importante. Ahí yo declaré los objetos. No los construí todavía. Esos objetos quedaron como nulo. Como nulo. O nul, como se dice. Entonces ahora voy a construirlo, fíjate. Están vacíos. Están vacíos. Están nulos, de hecho. De hecho no es ni vacío, es nulo. Es una cosa... Ahora vamos a hacer eso. Por ejemplo, el auto de Herrera. ¿Ya? Va a ser igual a un new automóvil. ¿Sí? Y ahí, atención, porque si yo lo dejo así, va a quedar un auto por defecto. O sea, va a quedar... El auto de Herrera va a quedar con esos datos. Porque yo no le entregué ningún dato. ¿Cachai? Listo. Entonces, Herrera, vamos a dejar tu auto así. Por defecto. Vamos a dejar... Sin modelo, sin marca, año cero y precio cero. Sorry, Rera, pero... ¿Ya? Ahí lo podemos cambiar después. De hecho, no, no lo vamos a poder cambiar. Vamos a poder cambiar solamente el precio. ¿Cachai? Bueno, pero film. Pero es para mostrarnos a Herrera, ¿ah? Para que no te piquís. No, no te preocupes. Pelado, mierda. Ya. Igual a un new Array... Vanaki Arraylist. Automóvil. Estoy pegado con el... Ya. Y aquí, por ejemplo, el auto del Ruyo es un... Daivo, ¿no? No, un Dayatsu. Dayatsu. Ya, a ver, aquí empezó. Aquí, mira. Atención, si yo no me acuerdo del orden de los parámetros, yo aprieto Control-P y me va a mostrar el orden. ¿Ya? Como otra característica de... De Netflix. Entonces, modelo, marca, año y precio. Y a ver, el modelo de su auto, ¿cuál es? ¿El modelo? Sí, el modelo. Hi-E. ¿Y cómo se escribe? H-I-J-E-T. Hi-E-T. O Hi-E-T. ¿Y va todo junto, no? Va con un video junto, todo está... Ahí va. Hi-E-T. Y después, la marca. ¿O no? La marca que sería... Dayatsu. ¿Y cómo se escribe Dayatsu? Ahí morí. Da... Da... No, no, no. Y retina. Day... H. H. Oye, enredado. Day-Hatsu. Ah, sí. Coma. Después viene el año. ¿Y qué año es este? 92. ¿Mil menos 22? Ah, sí. Sí. Y el precio. Chuta, no sé cuánto estará el... No sé, parece que está como un millón. Un millón. Un millón, ya. Un millón. Ahí. Ah, pero este el precio es un... Inete. Ahí. Sí. Listo. Ahí ya tenemos dos objetos. ¿Ya? ¿El retorno es como un sistema de retorno? No. Es un retorno nomás. Yo afuera veo lo que hago con ese dato. Ah, perfecto. Eh... Ya mira, vamos a hacer dos, ¿no? Ah, porque hay otros paquets y se van a estar todos los demás. Ya. Ahí. Herrera y Rubio. Entonces, fíjate que ahora vamos a imprimir esos datos para ver qué es lo que pasó. Entonces, con un soft, obviamente, vamos a dejar este tema bello, entre comillas, porque igual va a ser fea la cuestión. Sí, ahí. Vamos a colocar automóvil de Herrera. Y vamos a mostrar los datos nomás. Que sería... La marca. El modelo. El año. Y el precio. ¿Ya? Entonces, aquí mira. Cómo concatenar más el objeto. Por ejemplo, el auto de Herrera está en Herrera. Ah, Herrera, perdón. Punto. Y, atención, llegamos a un punto de NetBeans que es muy interesante. Todo lo que aparezca con negrita, quiere decir que es de la propia clase. O del propio objeto, en este caso. Por ejemplo, todos los get que hicimos nosotros están marcados con negritas. O sea, eso están sí o sí en la clase automóvil. Escritos ahí. Los demás son métodos heredados. En este caso de la clase object. Todas las clases que nosotros vamos a hacer en Java son hijas de object, que es una clase padre. Del jdk. Del jdk. Pero en ninguna parte veo el precio, por ejemplo. Si veo el get precio, pero no veo. No, no. No es porque está en cero. Rubio, ¿por qué será que no veo en NetBeans, no veo el atributo precio? Si veo el get precio. Porque son privados. Porque son privados. Y ese es el pedo. Entonces, como son privados no los puedo ver. Entonces, fue necesario crear un get. Si fuera público, sí. Get precio. Vamos a ver. Aherrera.getmodelo. Más. Aherrera.getaño. Más. Aherrera.getprecio. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Y aquí, aquí es donde viene la magia y lo maravilloso de NetBeans. Que obviamente. Ahí, mira. Y quedó igual, igual, igual. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con. Con el señor. Rubio. Automóvil de Rubio. Donde el objeto no es a herrera, sino que es a Rubio. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, se ejecuta ahí arriba. Tampoco lo había mencionado. Run project. Va a aparecer este tema. Ok. Y en la parte inferior debe aparecer la consola. ¿Ya? Donde muestra los resultados. Que en este caso están ahí. Automóvil de Herrera. Quedó con los datos por defecto. Porque se llamó el constructor por defecto que hicimos nosotros. Y el auto de Rubio quedó con los datos del auto de Rubio. O sea, yo puedo encapsular los datos y los dejo en un puro objeto. ¿Ya? Entonces. Está mal. ¿Qué pasó? Marca. ¿Dónde? Marca abajo, Pedro. Y yo, cero. Cero y un millón. Ah, está mal porque quizás llamé a un atributo. Claro. Mira. En marca llamé a getPrecio. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Muy bien Herrera. No me fijé. Get. GetMarca. Ya lo mismo entonces acá. Ahí. Play. Ahí sí. Ahí sí. Sin marca, sin modelo. Año cero, precio cero. Y ahí está. Es bacán esta cuestión. Ya este video va a quedar hasta acá.